hola cómo están en este vídeo le voy a traer un look otoñal porque ya estamos entrando en esa etapa o en la última etapa del año y entonces vienen esos looks así utilizando ya colores un poco más activos y para el look de hoy voy a estar haciendo algo bien glamoroso como para que ustedes lo puedan lucir para una fiesta o algún evento entonces sin más preámbulos empecemos ok vamos a comenzar con los ojos porque voy a estar utilizando la paleta de nikki tutorial yo hice ya el review de esta paleta pero en inglés y hoy quise hacer este look utilizándola voy a dejar igualmente el vídeo en inglés por si tú también hablas inglés y quieres chequearlo te voy a dejar el link arriba pero quise también hacer un tutorial en español porque me parece que esa paleta es muy linda y es demasiado versátil el primero que me dice es colorido y para el look de hoy voy a estar utilizando los colores ya que son un poco más de diario entonces voy a estar utilizando esta parte de la paleta que es un poco más neutral quiero hacer un look bastante producido como es un look de fiesta quiero que se vea así bien amoroso vamos a poner un poco de brillante vamos a ponernos pestañas vamos a hacernos divinas como si íbamos a salir en televisión entonces comenzamos voy a estar utilizando como primer este de alter ego la marca de alter ego y voy a estar aplicándolo en los ojos para que la sombra tenga mejor cobertura perfecto y ahora vamos a movernos a la paleta como tal voy a tomar una brochita bien fluffy porque el primer color que quiero utilizar de la paleta es el color que se llama basil cropped y ese lo voy a utilizar como transición entonces lo vamos a estar aplicando aquí en la parte superior del párpado esto lo que va a hacer es que la parte superior de nuestro párpado le va a dar luminosidad porque va a ser un poco más claro el color que vamos a utilizar arriba para poder hacer la transición entonces para un color más intenso solo lo voy a aplicar ahí en esa parte y vamos a estarlo llevando hasta el huesito de la cena para que lo vinemos por ahí abajo también con una brochita un poco mi pelito está caminando y caminando parece que estoy de la tacón voy a estar utilizando ahora con una brocha un poco más pequeña el color mila y ese color lo vamos a llevar ya más intenso en la parte interna o en la parte donde se hace el doblez de tu párpado mejor dicho entonces la vamos a poner ahí y lo vamos a intensificar bastante o sea este no lo vamos a difuminar demasiado sino que lo vamos a estar aplicando y vamos a hacerlo haciendo movimientos circulares pero sin llevarlo muy arriba sino dejándolo bien bien fijo en esa parte del doblez del cric del cric del doblez del párpado como ven eso lo que hace es como que crea ya una definición para que tú empieces a darle la forma al tipo de maquillaje que tú quieres y lo mismo vamos a hacer de este lado yo quiero que este ojo me quede la forma de la sombra quiero que me quede como más redonda no quiero que me quede tan agarrada como generalmente algo que lo alargo así sino que quiero que quede como más redonda entonces lo que voy a hacer es no llevarla tan afuera y mantenerla en el pliegue con la misma brocha no mejor dicho vamos a tomar una brocha un poquito más finita esta es un poquito más finita y vamos a tomar el color 5M que es como un menor chocolate un poco más este oscuro que Mila y ese lo voy a llevar entonces un poquito más abajo del que acabo de aplicar y también me voy dando movimientos circulares y él se va a ir mezclando con el color que acabo de aplicar eso me salió súper colombiano el color que acabo de aplicar si es que mi esposo tiene un acento tan marcado y el negocio y en físico y en mí se va a poner todo lo que él dice pero ahí no se va a poner una persona estoy tomando la otra brocha porque quiero que la parte de arriba se mezcle bien con el otro color de manera de que no se vea como que las transiciones se vean muy marcadas sino que se vea todo bien difuminado siempre que queremos que se vean las transiciones suaves entonces tenemos que difuminar bastante porque si no se ven esmarcadas y se ven como líneas entre un color y el otro vamos a hacer lo mismo de este lado y esta brochita que es de los videos de brochas que les recomendé que te lo voy a dejar aquí arriba el video de brochas de ojos esta brocha es parte de las que le hablé en ese video y es excelente para hacer este tipo de look que tú quieres que el brocha tenga bastante detalle y es súper fácil de manejar o sea es una brocha demasiado versátil y te hace el trabajo espectacular hay brochas que a veces tú estás aplicando la sombra y por más buena que sea la sombra a veces la brocha te hace un trabajo tan difícil y tan feo a veces que te queda que tú no importa lo que hagas queda la sombra toda parchuda o queda toda mal difuminada se ve feo esta no se la recomiendo mil por ciento ya saben vayan a ver ese video en lo que terminen de ver este por supuesto corran a ver ese video de la brocha porque está buenísimo de nuevo hice lo mismo de este lado aplique el color y ahora estoy tomando con el otro color Mila estoy difuminando la parte de arriba del color que acabo de aplicar para que se haga una transición más ligera o que se vea más delicada perfecto como pueden ver menos que empecé por los ojos porque esta paleta de sombras no es una paleta de sombra de ojo ellos lo llaman aquí paletas de pigmento prensado lo que pasa con el pigmento prensado es que para que el tenga mayor cobertura o mayor saturación en color ellos tratan de hacerlo un poco más ligero cuando lo prensan o sea más polvoroso entonces tiende a botar bastante, si el bota bastante polvito pues cuando agarras con la brocha entonces cuando lo estás aplicando tiende a caer por supuesto en la cara por eso es bueno cuando haces ojos que sean con productos de sombras que no son sombras sino son pigmentos prensados que hagas primero los ojos y después te hagas el resto de la cara como pueden ver esto está quedando súper súper bonito quiero agarrar otro color porque quiero intensificar mucho más los ojos porque quiero que queden un poquito más oscuro como más ahumado esa es la palabra y entonces voy a tomar el color slasher también con una brocha bien pequeña lo voy a agarrar y voy a pasarlo también en toda la parte de arriba del ojo donde coloqué la otra sombra voy a intensificar con esto y le voy a dar ese toque medio rojizo, este es como un vino, como un color vino súper lindo que cuando se liga con el marrón queda súper bonito voy a volver atrás con Mila y voy a trabajar la parte de arriba un poquito más perfecto ahora me voy a mover a los shimmers de la paleta y creo que para este quiero utilizar déjame ver porque me gustan muchísimo los tonos y voy a utilizar estos dos que son underground y mister tutorial entonces voy a empezar primero por mister tutorial con una bronchita plana lo voy a agarrar ok y lo voy a agregar aquí en esta parte de abajo creo que voy a cojar una brocha con un poquito de fijador y lo voy a agregar solo en la parte móvil de mi brazo y en la parte externa voy a agarrar sombra aquí con el otro lado de la brocha voy a agarrar el otro color que se llama underground voy a hacer lo mismo y voy a hacer la parte ya interna de el otro lado de la brocha y voy a hacer la parte ya interna de 3 del otro lado de la roja g Ya es súper súper metálico. Es espectacular. Ok. Con la brochita con la que agregue el slasher, voy a agarrar otra vez ese mismo color. Y lo voy intensificar aquí abajo. Solamente para ligar la sombra o para mezclar la sombra que puse de Mr. Tutorials con esto. Vale, voy a cejar los ojos así un momentito y voy a agarrar un pañito para limpiar la cara y voy a limpiar la forma de nuevo. Les voy a enseñar un truquito para hacer eso. Y es que yo agarro el pañito de esta manera, me lo pongo en uno de los dedos y lo que hago es que limpio todo el alrededor y ya le doy la forma que quiero. De esta manera. Si yo quiero que la forma sea más redonda, como le dije al principio, lo que hago es que limpio también, que es redonda. La aseguro que esté redonda. La forma del ojo. Lo mismo acá. Limpio primero el exceso que cayó de la sombra. Y después limpio la forma. La forma de limpiar la forma. La forma de limpiar la forma. La forma de limpiar. La forma de limpiar. Y limpio también la parte interna porque a veces me agrega mucha sombra ahí y se empieza a ver oscuro. La forma de limpiar. La forma de limpiar el ojo. Y se verán. Las vamos a dejar así para lavar los ojos y vamos a empezar a hacer lo que es la piel. Voy a preparar mi piel utilizando las gotitas de Parsali. Estas todas tenemos estas gotitas porque son espectaculares para la piel. Son la Liquid Glass Serum Radiance. Y lo vamos a poner en toda la cara. Lo rico de estas gotitas es que son súper suavecitas para la cara. Te dejan la piel súper rica. Y son un poquito sticky y es buenísimo para agregar la base. Porque la base ya se queda pegada a esa sensación. O sea, dura mucho mejor cuando la base es un poquito más peligrosita. Y para base voy a estar utilizando. O sea, quiero un maquillaje que se vea bien producido. La base que voy a estar utilizando es una base de cobertura muy alta. Es bien intensa. Y es de la marca de becas. Es la 24 Horas Ultimate Coverage Foundation. Y voy a estar utilizándola con esponja. ¿Por qué? Porque como es bien intensa y yo quiero que me dé bastante cobertura. Porque quiero un maquillaje más producido. La esponja entonces me da esa cobertura que estoy buscando. Yo le agrego directamente a la esponja. Hay personas que se le agregan primero a la mano y después la pasan a la esponja. Y la voy agregando así. Esta base es de cuando yo vivo en la playa todo el día. Por eso se ve un poquito más oscura. Que ahorita con todo lo de la pandemia y todo eso. Ya no ha salido. Y no tengo color. O sea, estoy amarilla. Ni siquiera estoy blanca. Y esta base. Y esta base, bueno. Me va a dar un poquito de color. Vamos a llevarla atrás del cuello. Un poquito más oscura. Hay que tapar el cuello también. Ven que tiene una cobertura súper chévere. Y lo bueno es que es una cobertura alta, pero también es sedosa. O sea, no te deja la piel súper mate. Entonces, eso se aprecia. Porque a veces cuando es súper mate se ve demasiado... Como si tienes demasiado maquillaje puesto. Y bueno, también la esponja le va a dar esa naturalidad para que no se vea tan pesada. Vamos a dar de aquí. Es sencillo. La base es súper morena. Me importa, por ejemplo. El corrector ya. Voy más luminosidad. Al centro de la cara. Pero me encanta esta base. Es súper linda. Y cubre súper bien todo. Y cubre súper bien todo. Para corrector voy a estar utilizando este de la marca de Too Faced. Y es el Born This Way. Yo soy de color Sand. Este corrector también es súper lindo. Deja la piel súper bonita. Y es de súper buena cobertura. Y voy a hacer el triángulo acá. Pero voy a llevarlo un poquito más hacia arriba en esta parte. Para iluminar un poco más. Y hacer el efecto ese que se está haciendo muy de moda. Que es el efecto lifting. Que entonces se agrega el corrector de esta manera. Y hace que la piel, o sea. Hace que te de ese efecto. Porque estás iluminando un poco más arriba. Se ve como que si tuvieses el pómulo más levantado. Entonces vamos a hacer esto también acá. De los colores también. Voy a llevarlo un poquito acá. En el puente y en el centro de la frente. Porque como esta. Va a ser un poquito más oscura. Perdí un poquito de luminosidad en el centro de mi cara. Vamos a recuperarla con esto. Vamos a empezar a difuminar. Difuminar. Perfecto. Vamos a hacer el. La parte de abajo. De nuestro. Y al regreso. La luz al centro de la cara de nuevo. Esta esponja no sé de qué marca es. Porque tengo tanta. No sé ni dónde la compré. Ni de quién la compré. Pero está buenísimo. Porque no es demasiado porosa. Entonces no. No sé. O sea. Todo tu producto no se queda en la esponja. Y difumina súper chévere. Me gustaría saber de quién es. Para poderle decir a ustedes. Porque yo. Casi no uso. Esponjas. Pero sé que a mucha gente. Le gusta hacer todo con esponjas. Porque es mucho más fácil. Para algunas personas. Es más rápido. Pero bueno. Ella tiene. Esponjas buenísimas. Beauty Blender. Por supuesto que ellos son. Los originales. Buenísimo. Me encanta ese corrector. Como vieron. Regresó la luz. A la cara. De paso. Que tiene súper buena cobertura. Me fascina. Entonces. Me damos una cara. El polvo. Vamos a. Aplicar polvo. En toda nuestra cara. Para sellar el maquillaje. Y voy a estar utilizando. El de E. Maquillaje. Este es el. Translucen. No es. Nude Beige. Luz Powder. Y lo voy a agregar. También. Utilizando. La esponja. Para que no. Todavia. Va. squared. Porque no me gusta. No. Si. Agregas bien. tu polvo y sellas bien tu maquillaje, no tienes por qué hacer baking, pero hay personas que disfrutan muchísimo de esa técnica, déjame saber abajo en los comentarios si tú lo haces y si lo haces por qué te gusta, me encantaría saber por qué, hay mucha gente que le fascina hacer el baking, yo no no le cuento mucho el por qué este polvo es súper lindo también, te deja la cara seducita como si no estuviese nada de poros bueno ahora vamos a aplicar el bronzer y para bronzer voy a estar utilizando el de E-Makiash que es uno de mis favoritos, que es el Waka Waka bronzer, me fascina este bronzer, es súper bonito y lo bueno de este bronzer es que es ligero, tú lo puedes poner cuán intenso tú quieras y se difumina espectacular cuando me agrego el bronzer trato de siempre hacerlo bien pegadito a la raíz de mi cabello para que no se vea ninguna división entre el maquillaje y la raíz del cabello que a veces se ve como que el maquillaje llegara hasta cierto punto y de ahí viene tu cabello así que quiero hacer ese sombreado ahí para que se borre esa línea de maquillaje y también hacer sombre acá para que no tengas mucho pecado me encanta este bronzer, súper bonito listo, vamos a utilizar ahora un poquito de rubor y como rubor voy a estar utilizando este de la marca de Colourpop es el color Fresh and Peachy y voy a estar utilizándolo con una brochita de estas sintéticas que también les recomendé en ese video de brochas que se las voy a dejar aquí arriba o va a estar abajo en la descripción ya saben a mi me gusta ligar mi rubor con bronzer para que entonces no se vea como que me apliquen dos productos diferentes sino todo está en conjunto y en armonía en la cara y se ve más natural y acuérdense el truquito que les di que no sonrían tan exagerado para que el blush no le quede tan arriba sino que es una sonrisa medio bonaliza y se la aplican un poquito así en las manzanitas de los cachetitos o de las mejillas vamos a terminar los ojos para entonces después terminar el resto de la cara voy a regresar a la paleta y voy a poner el color con una brochita un poquito más una brochita plana y fluffy voy a poner el color Mila ese tiene que como ya se hicieron la piel tienen que tener cuidado cuando apliquen los colores porque ya puede haber un poquito de caída del color y entonces no se le manche la base entonces háganlo a toquecitos y siempre descarguen la brocha para que quiten el exceso de color y apliquen a toquecitos la sombra ok ahora con una brochita un poco plana pero más pequeña voy a tomar el color 5M y voy a ponerlo bien pegadito a la parte interna del ojo pero bien pegadito a la zona de las pestañas para darle un poquito más de profundidad en esa parte y lo que voy a hacer es con una brochita de así como un pincel de lápiz voy a agarrar el color underground y lo voy a aplicar en la parte interna del ojo pero en la parte inferior con la misma brocha con la que aplique slusher voy a regresar a slusher de nuevo este voy a tener mucho cuidado porque esta sombra si tiene bastante caída y voy a estar segura de que no me vaya a manchar y solo a toquecitos voy a aplicarla aquí en la parte externa entre el párpado superior y el inferior los ojos hasta ahora los voy a dejar así creo que ya no voy a hacer más nada voy a hacerme las cejas y para las cejas voy a estar utilizando este producto que me encanta que es de Billion Dollar Browse que es para hacer las cejas como si tuvieses microblading y es súper chévere ese producto me encanta porque hace como simulación de vellito y entonces te quedan súper lindas las cejas me encanta súper lindas pueden ver esta ceja que me la hice y la otra que se ve súper natural se ve como si fuese más peluda que se ve mucho ¿qué ahora se dice pelu? no se, van a ser van a ser listo, ahora me voy a hacer las pestañas y me voy a estar colocando un poquito de mascaras, voy a estar utilizando esta de E-Makiage, es la Icon, es la Icon Mascara de E-Makiage, voy a ponerme un poquito, a creparme un poquito las pestañas solo para que tengas paraditas, porque me voy a estar colocando igualmente pestañas justizas y una vez ahora voy a hacer las pestañas, voy a estar utilizando estas pestañas de la marca de AOA Studio, esa es la marca de Shop Me Say, es una tienda que venden todo lo que te puedes imaginar de maquillaje a un dólar y yo compre las pestañas porque alguien me las recomendó y me dijo que en realidad eran muy buenas para ser de un dólar entonces dije bueno voy a comprar varias, una pero de varios estilos para ver que tan buenas son y en realidad si me han gustado bastante y estas son las 3D Fuzz Mink y es de la Premium Natural Lashes que ellos tienen y esta es la que se llama Jackie, es el estilo Jackie ok, déjame medirla, a ver si son de largo correcto no las tengo que colocar no, creo que esta bien lo que no me gusta es que tienen en la parte interna y externa una pega super rara entonces tienes que quitarle esa pega porque si no te queda pegustoso eso ahí cuando le echas ya la pega de pestañas ok déjame echarle la peguita a mi me gusta hacer esto cuando cuando me voy a poner las pestañas porque así le doy la forma redonda de luego mientras que se va secando la pega y se me hace mas facil pegarme no soy una experta pegándolas yo para mi misma porque se me dificulta un montón pero a las mas personas se las pego super fácil yo soy que para mi misma me pongo hasta llorar y todo o sea y me encanta utilizar esta, esta pequeña, eh, ¿cómo se dice tú? hecha 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 voy mi español, me asió muy cuerde jajajaja es una pequeña herramienta que me ayuda a sujetarlas mientras me las voy poniendo y lo que hay que mirar hacia abajo, pego el medio, pego la cola, y pego la otra, y con esta herramienta, los platos, para que queden más pegadas hacia la raíz, entre más esperes que la pega esté casi más seco, mejor por ti, se pega más fácil de tu piel, pero si la pega está muy bajada, olvídate, vamos a pasar eso, pegándote las pétalas, y empúgarle lo más que puedas hacer, hacia la raíz de tu pestaña, para que se vea más natural también, y levanta las colas, siempre levanta las colas de esta manera, para que se quede el bobo abierto, va a pegar la otra súper rápido, porque ya tiene mucho tiempo, con la pega, la perla, 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 la perla. Pero lo mejor ya no me gusta, porque era así, pero hay una que, pego el medio, lo Bueno, esta de este lado no me quedo tan espectacularmente pegada, pero ahí está. Siempre hay una que cuesta más que la otra, es igual cuando te haces la raya que una te queda más abajo que la otra, o una te queda más derechita que la otra, a mi cuando te haces las uñas, una no te queda mejor que la otra. Lo que voy a hacer es para hacer que la pestaña no haya esa separación entre el centro del ojo o la parte interna del ojo y el comienzo de la pestaña, yo lo que hago es que con un delineador voy a estar utilizando este de Mare Beauty, que me gustó muchísimo. Uy, lo desarmé. Listo. Voy a estar haciendo como una sombra, aquí una partida. Entonces eso lo que hace es que si Mare va a dar como más definición a la parte interna del ojo obvio, pero esconde muchísimo. Si tú no tienes una línea o no existe delineador como yo en este caso, lo que va a hacer es va a esconder ese principio de la pestaña. Entonces no es como que, uy, ellas tienen esta pelona, no tengo pestaña aquí enfrente, pero la pestaña empieza de invitar el ojo para allá. Y también lo que puedes hacer es pintar todos los espacios que te hayan quedado entre tu pestaña y la pestaña prostiza lo vas pintando con el mismo lápiz. Este truquito se lo aprendió un maquillador, si no me equivoco fue a Martín Cataluña, que es un maquillador de estrellas de Perú. El maquilló muchísimas celebridades y me entienden los canales de YouTube súper bueno. Y él enseñó esa técnica y me pasó una. Voy a hacer una jugadita aquí en la parte interna. Y lo que voy a hacer es que la parte del lágrimas voy a estar aplicando un poquito de negro y así le doy color. Una sombra más chévere a la parte de abajo del ojo, o sea que se vea más dramático. Y voy a utilizar este lápiz negro y maquillaje negro que se llama Longwear Eye Pencil y el color es Bat. Queda completamente negro. Estos súper lindos sacando estos ojos. Creo que no les voy a hacer más nada para que no se vean tan intensos y que ustedes los puedan recrear más y medio. Creo que yo sé que me hice un montón de cosas, pero dijimos que íbamos a aparecer como si fuéramos a un programa de televisión. Entonces esa es la idea. Vamos a terminar la cara y voy a estar iluminando con este producto de Jaclyn Hill que me fascina esta paleta de iluminadores. Y es la de Flair y voy a estar utilizando en una mezcla entre el color Glow Up y Maya Look. Un poquito de los dos y lo voy a estar llevando en la parte alta de mis ojos. Y es bello ese mirada, es hermoso. Nada sutil, pero súper lindos. Sabemos que Jaclyn Hill es súper broncida. Me encantan esas pestañas para hacer de un dólar, están espectaculares, con el mismo iluminador voy a tomar este con una pequeña brochita plana, voy a tomar el color glow y me lo voy a poner en el centro del ojo, para dar un poquito mas de brillo, ahora vamos a movernos a los labios, los labios voy a estar utilizando dos productos de maquillage, es un instig que se llama Geranium Oz y el lápiz de labios en color Spice, este color es super lindo, color medio color duraznito, y es super hermoso, y queda hermoso con el color de la zona, ok perfecto, bueno esto es todo, este es el look final, espero les haya gustado muchísimo el video, si ustedes llegan a recrear este look me encantaría que me taggearan en sus fotos, es un look bastante festivo, esto se puede llevar para el viento, se puede llevar para una cena familiar, lo que sea, donde ustedes se quieran ver fueron lucidisimas, espero les haya gustado muchísimo, de nuevo muchas gracias por ver el video, recuerden que videos en español van a pasar una vez al mes, y sígueme y pon la campanita para que te acuerde de cada video cuando yo suba un video nuevo a mi canal, y así puedas recibir la notificación del video en español del mes, espero que les haya gustado muchísimo, déjenme saber en la descripción abajo si les gustó lo que hice, que les gustó del look y que otras cosas les gustaría ver si hay un look en específico que quisieran que lo hicieran para ahorita en estas festividades y bueno nos vemos la próxima vez, muchísimas gracias de nuevo, bye bye chau